Hoy se conoció el informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad, sección laboratorio, en donde por nota 242 barra 18 se le informa al Poder Ejecutivo Municipal que la mayoría de las playas de la ciudad están contaminadas y no son aptas para que la gente se bañe en el mar. Esto había sido anticipado y denunciado en el mes de agosto desde el Tribunal de Cuentas por el doctor Gastón Acevedo en una comunicación al Consejo Deliberante y por ende al Poder Ejecutivo Municipal. En ese informe nosotros advertimos la cantidad de plantas de tratamiento que están en desuso, que nunca se utilizaron, que se construyeron pero no se las pusieron en funcionamiento y advertimos que el 96 a 98% de los líquidos cloacales, la mayor cantidad de porcentaje va directo a las costas, deteriorando las costas, pero por otro lado generando un potencial de contaminación importante de todos aquellos que utilizamos la playa y mucho más en el verano. Y bueno, quería recordarlo que el Tribunal ya en el mes de agosto le indicó al Consejo Deliberante esta grave situación que estamos atravesando. ¿En qué se puede optar entonces para que esta contaminación no continúe en nuestras costas? Bueno, estos son proyectos que vienen de hace 20 años, son las grandes deudas que tiene esta ciudad, las grandes deudas que tiene la dirigencia política y en este caso el Partido Oficialista que desde el 83 en forma ininterrumpida viene gobernando con una sola partido de alternancia que fue el del doctor Auvía o el radicalismo de cuatro años, pero después es toda responsabilidad del Partido Justicialista que no ha parado de gobernar esta ciudad, pero no lo ha gobernado con una planificación, con un horizonte, con un norte. Estos proyectos de saneamiento ambiental vienen de la época de Guimble. Muy bien, esto fue comunicado por nota, una nota que se difundió en el día de hoy, fechada el 3 de diciembre, bueno estamos viendo la nota, de 2018, dice para su conocimiento se informa que entre el 29 de octubre y 26 de noviembre próximo pasado se han realizado los análisis de agua de mar en las diferentes playas del ejido urbano de la ciudad. Los resultados obtenidos indican que las playas con agua en condiciones de aptitud para el baño, recreación, zonas ubicadas en los barrios de Caleta Córdoba al norte del barrio y centro, costanera, al norte y al sur de la franja de ubicación de las instalaciones del Club Náutico Comandante Espora. El 100% de las muestras analizadas provenientes de las playas de los barrios Restín Galí, kilómetro 8, kilómetro 5, kilómetro 4, kilómetro 3 y Estela Maris arrojan resultados deficientes por lo que se las considera no aptas para el baño o recreación, siendo perjudiciales al contacto con la piel, mucosas o eventual y accidental ingesta, razón por la que no se recomienda el baño de inmersión total o parcial de los usuarios que pudieran concurrir a estas playas. El porcentaje de muestras con resultados no aptos ha aumentado respecto al año anterior. Los resultados han sido evaluados con los valores indicados en la tabla número 5 del decreto provincial 1540 barra 16 niveles guía de calidad de agua dulce, salada, salobre para uso recreativo en contacto primario y secundario correspondiente a la reglamentación parcial de la ley 11, número 35 del Código Ambiental de la provincia del Chubut. La nota está firmada por el farmacéutico Jorge Rubilar, director de laboratorios, subsecretaría de ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Está también, bueno, Teresa Russo, control de gestión y coordinación de la administración de la subsecretaría de ambiente y también estaba la firma del titular de la subsecretaría de medio ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Terrible el contenido de esta nota con niveles que superan inclusive a los detectados o tomados el año anterior. Esto genera un gran problema. ¿Por qué? Y porque por usos y costumbres la gente se vuelca a estas playas que no son aptas. Estamos hablando de Restingalí, estamos hablando de la que está al norte de Restingalí, las playas que están en, bueno, la 99 directamente ahí en el Estela Maris hace muchos años que se sabe y prácticamente no tiene bañistas durante el verano, pero el resto de las playas sí, de las prohibidas. Y se va a generar nuevamente el debate por el tema de los guardavidas, porque si la Municipalidad coloca servicios de guardavidas en estas playas que según los estudios médicos no son aptas para bañarse, de alguna manera estaría dando el visto bueno para que la gente se sumerja en esas aguas que no recomiendan precisamente por las enfermedades. Solamente están habilitadas las playas al sur de Ratili, Refugio de Lobos, Playa Bonita o Playa Belvedere, allí en el límite o las playas que siguen de aquí a la provincia de Santa Cruz donde no habría mayores inconvenientes. Y si no, Caleta-Córdoba al norte, por la ruta provincial número uno, esas playas que tampoco obviamente van a contar con un servicio adecuado de guardavidas. Sí puede haber recorridas como se hizo el año pasado, pero no permanencia precisamente de los integrantes del cuerpo de guardavidas de Comodoro Rivadavia. Es un problema grave, primero por la contaminación y después por las consecuencias que puede llegar a generar esto en la atención a los salvatajes que hacen los integrantes del cuerpo de guardavidas de Comodoro Rivadavia. La solución desde hace más de 15 años viene siendo emisarios, o sea, tejer todas las bocas que van descargando los efluentes cloacales crudos al mar en dos emisarios que irían más allá de la línea de baja marea para descargar precisamente lo que hoy descargan en la playa. Solución corta porque en unos años estaremos hablando del agua contaminada ya directamente en mar adentro. Se aconseja construir una planta de tratamiento de líquidos cloacales parecida a la que tiene Ragatilio, la que tiene Puerto Madryn, como una forma si se descargan líquidos que sean ya de alguna manera tratados para que la contaminación no sea tanta. Es uno de los graves problemas a solucionar que tiene Comodoro Rivadavia por delante. Se hace con fondos municipales, colabora la provincia o solamente lo pueden hacer con fondos nacionales. Un tema que tendrán que determinar todos aquellos que aspiren a ocupar el sillón que hoy tiene el actual Intendente Carlos Linares. Habrá que ver cómo deriva esto, cómo continúa.